Tenemos noticias de Venezuela. Última hora, mucha atención. Nicolás Maduro en prisión. Declaración de Alex Zapp le dará 60 años. Alex Zapp, el testaferro de Maduro, ha sido presionado por este. Y por ello ha amenazado al gobierno de Cabo Verde. E incluso los ha sobornado. Y hay muchas razones para ello. Pero ya existe una autorización de extradición para el testaferro. Para que cante todo lo que sabe de las operaciones de Nicolás Maduro en la Fiscalía de los Estados Unidos. Esto pondría a Nicolás Maduro en prisión por unos 60 años, según expertos en derecho. Como enviado especial de mi país puedo ayudar a Cabo Verde. Más de lo que Estados Unidos lo hará en 100 años. Así lo dijo el testaferro de Maduro. Pero Estados Unidos ha ganado ya la presión. Zapp tendrá que ayudar a la DEA para dar información sobre las operaciones de Maduro. Y señalarlo en un juicio. O sea, señalar la foto de Nicolás Maduro. Para que de esta forma los Estados Unidos tengan el sustento legal para ir a buscarlo. Pero, ¿qué más sabe Zapp de Nicolás Maduro? Él sabe la convivencia de los gobiernos de Maduro con los grupos rebeldes. La ruta de la venta de mercancía ilícita en Venezuela para Europa y Estados Unidos. También sabe quiénes son los oficiales activos y retirados. Así como cuáles son los políticos venezolanos involucrados en negocio ilícito, las luchas dentro del oficialismo y la presencia de cubanos en la Fuerza Armada Nacional. Y sobre todo, los detalles de los soldados iraníes y los vínculos de Irán y Maduro. Alex Zapp ha ofrecido ayuda de Venezuela a Cabo Verde a cambio de su liberación. Básicamente está intentando comprar su libertad. Pero eso no va a poder ser posible. Porque la cosa ha empeorado para Alex Zapp. Su supuesta inmunidad ha sido desvelada. Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Afirmó al gobierno de Cabo Verde en una carta que Alex Zapp no es un enviado venezolano ni tiene inmunidad diplomática. Zapp se prepara entonces ahora para lo inevitable. Una extradición con un acuerdo de delación con la DEA. Para que se vuelva un agente cooperador. Para desarticular las operaciones de Maduro. Y sobre todo para que señale a Nicolás Maduro y a otros con pinches en un juicio. Y así estos puedan ser llevados a prisión. Nicolás Maduro lo intentó todo. Le inventaron una nacionalidad venezolana. Le inventaron un cargo de diplomático. Le han inventado todo lo que sea posible. Pero nadie cree en la justicia de Nicolás Maduro. Estados Unidos sabe que ellos están todos corrompidos. Son unos corruptos. Y todo lo inventan. Incluso pasaportes. Que le han dado a ciudadanos iraníes y de otros países. Para que parezcan ser venezolanos y así poder colarse. En otros países. Incluso a Estados Unidos. Por ahora, a Nicolás Maduro se le acabó su suerte. Estará en una prisión. Apenas Alex Zapp toque la Fiscalía de los Estados Unidos. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!